y municipal de Corinto, llevaron a cabo la entrega de la primera etapa del proyecto de defensa costera realizado con geocontenedores, lo cual fue muy bien recibido por los pobladores de los barrios que tradicionalmente se han visto afectados por el oleaje en esta zona del municipio. Estamos hablando que se cubrieron aproximadamente 220 metros, combinando los geocontenedores y el muro de piedra. En esta obra, tal como estábamos diciendo, participamos distintas instituciones se hizo con fondos del gobierno y el objetivo central es eso, brindar seguridad, tranquilidad a esta familia. Este es un primer paso, estamos clarísimos de que hay que seguir avanzando en obras de este tipo para darle la mayor seguridad, no solo a la familia, sino también al tema ambiental. Este proyecto, que también incluye un extenso muro de piedras, recibió la visita del excelentísimo embajador de China-Taiwán, señor Jaime Ximogu, para ratificar una vez más esos lazos de hermandad y cooperación entre ambos países. La enorme experiencia de este país asiático en el tema de la defensa y protección costera viene a contribuir en el desarrollo a futuro de obras con mayor complejidad. El gobierno de Reconocimiento de la Unidad Nacional, sobre todo la vicepresidenta Comenera, nos ha planteado un proyecto para apoyar, eso estamos viendo, esa posibilidad para acompañar a los esfuerzos de SINAPREG, junto con la alcaldía de Corinto, también de MTI y también de la autoridad portuaria, la autoridad portuaria, para trabajar en eso, esperamos que pronto se pueda concretar este proyecto. La entrega de esta primera etapa de la obra estuvo a cargo el doctor Guillermo González, director ejecutivo del SINAPREG, autoridades Eglisa de Corinto, técnicos del MTI-EPN y el señor embajador de China-Taiwán, en un pequeño acto con los pobladores que representando a las 500 familias de los barrios, El Chorizo San Martín y Gonzalo Brenes, recibieron este proyecto con mucha gratitud y regocijo. Con este proyecto que el gobierno, el buen gobierno, el presidente Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, pues lo sentimos más tranquilos porque ha terminado, de verdad, una parte de esos evotubos que han sido muy importantes para detener ese oleaje, agradeciéndole también al alcalde que se ha preocupado por la evaluación de Corinto, Adán, y todos los compañeros que han estado trabajando ahí, dándole gracias también al señor que viene de China-Taiwán, que los ha estado apoyando, la necesidad que hemos tenido en este tiempo de oleaje. Un momento de desesperación, verdad, porque cuando el mar se mete la gente se alerta, verdad, pero le damos gracias a Dios primeramente, verdad, y a nuestro gobierno, a nuestro comandante Daniel Ortega y a la compañera, pues que se ha preocupado, verdad, por la situación del pueblo corinteño, verdad, y le damos gracias también a la alcaldía municipal. Considerada una obra ingenieril de gran impacto, vendrá a dar seguridad a más de 4.000 personas que habitan en los cuatro barrios que se ven afectados por el fuerte oleaje, que se presentan en los meses de agosto y noviembre, cuando las olas alcanzan hasta los nueve pies de altura. Hola, desde China, Dega, Jair Carrillo, Multinoticias.